Mira, el palo esta metiendo el micro bajo el suelo bro, que locura Ah! Raul, Raul, está detrás, está detrás gilipollistas Coño pasa! Eh, me he muerto gente Ostias gente, se esta muriendo eh Ocio! Bro, bro, bro Grámalo! Épico! Se lo estoy grabando! Viene, viene por mi Métale micro, mentele micro, viene! Me estas chocando con la mano Métale entrena también! Gente viene, gente viene, gente viene, me está atacando, me está atacando, gente Miradlo, 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 que me come Gente, me está comiendo, creo Me foca, foca por la luz Hostia, hostia, me co... Gente, me estoy muriendo, gente, me estoy muriendo ¡Estamos aquí, estamos metidos en la nave! ¡Estamos metidos en la nave! ¡Estamos bien, estamos bien, gente! ¡Estamos metidos en la nave! ¡Sí, sí, sí! Bueno, Raúl, algo que comentar Pero, pero... Que estoy grabando, bro, se va a cortar Pero has pegado un sonidito Abre, abre, abre la puerta Abre la puerta, abre la puerta, como que entigo Ahí está el payo Salido, eh Gente, está aquí, eh ¡Eso es nuevo! ¡Eso es tu pega en la banca, bro! ¡Eso es tu pega en la banca! ¡Cuidado, cuidado! ¡Micro ya! ¡Micro ya! ¡Micro ya! ¡Micro ya! ¡Gente! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra, inmediato! ¡Gente, miradlo! ¡Gente, miradlo! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Se pilla! ¡Me ha pillado, me ha pillado, eh! ¡Gente! ¡Me está cogiendo! ¡Gente, gente, gente!